El caballero Tiene un carcinero ahí, el caballero, vamos a ver Ahí viene una ambulancia, una ambulancia Tiene un carcinero, vamos a ver Tiene un carcinero Tiene un carcinero Tiene un carcinero Vamos a ver Tiene un carcinero Tiene un carcinero Vamos a ver Tiene un carcinero Ahírucko Siete Es aquí Es un poco incómodo, pero es que se va a ver. No tiene carne aquí, no se va a ver. De ningún lado hay carne aquí. ¿Y cernos tiene? Nada más a todos. ¿De qué acompañan? 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 Vamos a ver, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver. 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 ¡No te vas sola! ¡Ya vas sola! ¡A mí no me agrave hoy! ¡Sí señor! ¡Esto está grabada ya! ¡Ahí está mi pareja! ¡Ahí están ellos si quieren! ¡Sí señor! ¡Ya cayeron tres! ¡Ahí está el comandante Cantado! ¡Que lo revisen! ¡Ustedes saben que! ¡Ahí están las pelotas! ¡Ahí están las pelotas! ¡Sí señor! ¡Ahí van ellos! ¡Pare el Codia con todo y los motores! ¡Sí señor! ¡Con falta en la sintonía! ¡Fuera, comandante Cantado! ¡Ahí están los motores! ¡Ahí está, torrenta ese equipo! ¡Ahí aceleró! ¡Tenemos reporteros! ¡Agaramos de todos! ¡Está bien, bien hecho! ¡Está olvidado como que! ¡Sí! ¡Aquien! No, tu estés en vivo que es diferente papi, tu estés en vivo papi que es diferente. Dale para allá. Va a ser con mi. Dale para allá Martino. Va a ser famoso ahora. A ver famoso entonces tu. Dale para allá. Dale para allá. ¡Gracias! ¡Gracias!